Salsa de tomate Y entonces nació el personaje del Conde Pátula A ver, ¿quién vio esa serie del Conde Pátula? Vamos a hablarle a la señora que venga, por favor, si fuera tan amable A ver, cuéntenme a todos ustedes que vienen con su bebé casi en camino ¿Cómo se llama? Jessy ¿Tú viste el Conde Pátula? Sí ¿Qué edad tenías, Jessy? Diez años Diez años, todavía ni pensabas en tu bebé, ¿verdad? Pero este, el chamaco, este, hay que darle un aplauso porque la niñó Oye, ¿tú sabes de casualidad qué personaje interpretaba Luis Alfonso Mendoza en el Conde Pátula? El Conde Pátula Y te voy a hacer otra pregunta para que te lleves el premio ¿Cómo se llaman los tres personajes principales del Conde Pátula? ¿El Conde? Exactamente dice Igor, la gorda Bueno, Dani Un fuerte aplauso para la señora Castillito, castillito, castillito del terror Vamos a llevar rápidamente esto para entregarlo y decirle muchas felicidades Un aplauso O es el clima, o es el agua fría que me dieron, o es algo, pero siento que mi garganta como que se quiere cerrar Pero vamos a hacer lo posible porque no se siente y buscar una terna visita rápidamente Vamos a ver qué tenemos a continuación Esa serie también fue en los años 80 ¿Tú la viste? ¿Ella la vio? No es cierto, dice que no la vienes Ok, vamos a ver Ahí le vamos bajando al cantito Dime mi amigo, ¿tú sabes de casualidad? En los verdaderos cazapantas, ¿qué personaje interpretaba a Luis Alfonso Mendoza? ¿Cuál de los cuatro será? ¿Cuál de los cuatro? ¿El güero de ojo verde? ¿El güero de ojo azul? ¿El güero de ojos normales? ¿O el mevín pingüín? ¡Qué difícil! Pero Va a ser muy carciosa A ver, ¿quién? Me voy con el mero mero monenazo ¿Con quién? ¿Quién? ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Echo! ¡Echo! ¡Señor! 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 ¡Au! ¿Alguien sabe quién soy? ¿Tú sí sabes quién soy? ¡Uno rubio! ¡Hacía uno rubio! ¡Me lo dieron por tipo! ¿A quién hacía? ¡A Egon! ¡A Egon! ¡Perfectamente bien contestado! Egon es el más modernito de la serie, compadre O sea, mira Ven a Luis Alfonso Mendoza llegar al doblar Señor me reportó Volviendo y dice ¡Ay, sí! Le voy a dar el buenito No, compadre Pues sí, no más Obviamente me tocó Fue una buena época Felicidades Un fuerte aplauso Vamos a ver ¿Qué tenemos a continuación? ¿Qué tenemos a continuación? ¡A Egon! 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 Es algo de manera que pueda devolverlo en la puta de la señora. Ahí deja de correr, nada más que se vea. Ya ven muchas manos levantadas. Aquí tenemos una chica guapa. ¿Cómo te llamas? Juana. Juana. ¿Tú sabes qué personaje interpende en las tortugas niñas? ¿A quién? A Leonardo. ¡A Leonardo! ¡Perfectamente bien contestado! Un fuerte aplauso para ella, Leonardo. Fue una serie de hace muchos años. Ahora las nuevas tortugas niñas aparecieron y nos hicieron la invitación porque aparecieron las viejas tortugas niñas con las nuevas. Ya ven que las nuevas fueron videopuñales, ¿no? ¿Qué pasó con aquel heroísmo, aquella cosa de salir adelante? Ahora las nuevas tortugas parecen que eran las ganas de la mano. ¡Ay, mente! Vamos a luchar, mamá. ¿Qué es eso? Sí, ¿no? Pero bueno, ahí ya se ha ido a Leonardo, el que tiene la banda azul. También fueron muchas temporadas. Estamos hablando de los años 85, 86, cuando hicimos esa serie. Y bueno, pues obviamente Leonardo es uno de los personajes a los cuales también quiero mucho porque fue como que en principio de las cosas que gustan en estas convenciones de anime. ¿A quién le gustan las tortugas, Lilia? Con razón, los veo talentos. ¡No es cierto! Vamos a ver qué tenemos en el siguiente video, por favor, si fueras tan amable. ¡No! Este ya, Dios... ¡No! Se acabó, se acabó el mundo. ¡No con miedo! ¡Saltamos de aquí! ¡Qué higías que salga! ¡No debes! ¡Esto hay verdadera ponerle oponente! ¡Pero no con el miedo! ¡No con miedo! ¡No con miedo de que no hay problema! ¡No con miedo! ya veo muchas manos ¿quién no ha visto Karate Kid 1, 2, 3 hasta el cansancio? que en el antiguo de Blanje porque ahora si el nuevo está de no manches vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí tengo un niño las nuevas generaciones a ver que dicen mi amigo ¿cómo te llamas? Luis Miguel ¡órale! salió el sol compadre o sea cuando cayó el sol la que habló por allá ¿y por qué te pensó Luis Miguel? ¿tu mamá tuvo algo que ver ahí o qué onda? no entonces ¿no más? ¿y también cantas? ¡no me digas! a ver échate una así aunque sea capela ¿por qué? porque me está dolando la garganta es comprensible así somos los actores así somos los artistas ¿qué le vamos a hacer? oye mi amigo ¿tu viste Karate Kid? ¿te imaginas o sabes qué personaje interpreta Luis Alfonso Mendoza ahí? ¿al señor Miyagi o a Daniel San? a Daniel San a Daniel San estás muy equivocado hijo centra centra por favor tu miedo centra tus costes para que sepas le has atinado compadre perfectamente bien contestado digo lo que pasa es que por la edad ya me empieza a ir el señor Miyagi pero pero si le atinaste un aplauso para él por favor ahí está su premio señores y señores tenemos a continuación otro video vamos paseando por la historia a ver si llegamos a donde quiere lo que pasa es esto la universidad estamos canalos digamos debemos de la universidad a día a Maf v Sul o la lasUD es van no mu es así es algo 20 segundos, no mancha. Átame pues, tenemos ahí el audio un poco raro, pero bueno, ya llegamos a frente, si quieres bajarle el volumen, que se cobra la imagen, ya llegamos a Friends, ¿quién vio esa serie? Había estado un amigo que vio, ¿quién traes en la playera? ¿A quién? De chiquito. ¿A Goku de chiquito? Ya me caíste, gordo, fíjate. No, no es cierto, no es cierto. Oye, mi amigo, ¿tú sabes de casualidad qué personaje interpreto en la serie de Friends? A Joy. A Joy y a Matt LeBlanc, perfectamente bien contestado. Bueno, déjenme darnos un premio a mi amigo, porque sí, algunos están, no, no te voy a dar a Manny, porque estás muy grande para Manny, pero sí te voy a dar a Omie. Órale, compadre. Y un aplauso para mis amigos de Plaza de la Tecnología, Fiki Plaza, porque la verdad bien. Entonces, vamos a ver cómo va la cosa. Ahí hacíamos precisamente el personaje de Joy, y también para que lo sepan, solamente, eh, perdón, ¿era quién? ¿Era yo actor? Ah, Joy era actor, sí. No, lo que les iba a decir es que esta serie la dirigió dos temporadas, La Voz de Shanghe, que se llama Sergio Gutiérrez Cotto, y de la temporada 3 a la 10 la dirigió un servidor, y precisamente todo el doblaje está cuidado de la temporada 3 a la 10 por Luis Alfonso Mendoza. Esperamos que haya llegado, que haya llegado para ustedes, que haya sido, porque día con día seguimos trabajando y haciendo muchas cosas de doblaje. Vamos a ver qué tenemos a continuación. Aquí está mi amigo. Aquí le dejo, justo a la estiaco, ay, compadre, ya me caje quieto, menos más. Ay, aquí están las arras, un poco arrastradas, pero no importa, aquí están. ¿Por qué nadie había llegado a la boda, hombre? Ay, ya te andré, por un rico, aquí estoy para ganar. Ay, mi vida, estás muy borracha, eh. Ya no puedo conmigo. Ah, pero nada más que bien te estás comiendo. Écheme otro pato, compadre, écheme otro pato, mire. Aquí tengo con qué quererlo. Órale. Órale, te surto. Órale, éntrale, ancho al hígado. Ja, ja, un derechazo. Ay, no me digas que te vas a vengar. Je, 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 je. O square de sul, por un lugar para estar compadre, écheme. Gracias.